Estamos con Luciana Lassus. Con un fuerte aplauso la recibimos porque ella nos da información, nos llena de buenos consejos. Y vamos a abordar el desayuno y la adolescencia. ¿Por qué es tan importante? Porque tengo un hijo adolescente, decís que lo traje. En realidad nos parecía importante, siempre hablamos de desayuno en general. Y quizás le hacemos más foco a los niños porque son los más chiquitos de la casa. Y en este caso queríamos concentrarnos en la importancia del desayuno en la adolescencia porque es una etapa en la que ellos adquieren cierta autonomía y nosotros como mamás, te va a pasar, ya dejamos de incidir a un 100% en sus decisiones. Entonces es importantísimo. Es duro. Eso es para terapia. Tenés que asumirlo, eso es otro tema. Ese es otro tema, no lo vamos a abordar ahora. Tenemos que llamarse que tenemos sentarnos con Sil Sotolano, que nos dé una mano con ese tema. Cuando perdés el control de tus hijos. Entonces, contarles a ustedes por qué es importante y después darles algunos piques que pueden funcionar para que realmente lo hagan. Entonces acá tenemos una mega ruleta para ver cuáles son las razones por las cuales es importante que los adolescentes puntualmente desayunen. En el caso de las niñas que empiezan a tener primera menstruación en la edad pre-adolescente-adolescente tienen una importancia exactamente que cada vez es más temprano además. Ya no ocurre a los 12, 15, empieza a ocurrir a los 10. Entonces, tema también para terapia para las madres, las niñas que son más propensas a tener deficiencia de hierro, en este caso el desayuno es una excelente oportunidad para no dejar de incorporar los nutrientes necesarios. Si podés recurrir incluso a una leche, por ejemplo, fortificada con vitaminas y hierro, en el caso de que tome en vez de los dos vasos por día que se necesitan, uno solo, podés recurrir a una leche fortificada, es una buena estrategia. Buen tip. Ese es el primer tema. ¿Lo mismo yogures y demás? Yogur y leche son sinónimos en lo que es calcio y proteína. Pero si tenemos una niña especial, digo niña que en el tema calcio y hierro tiene una necesidad aumentada y sobre todo en la adolescencia, que no llega a los dos vasos por día y después completa con algo de queso, un extra calcio o hierro y vitaminas es una idea adecuada. Perfecto. Si no, no es necesario. No hay que poner extra calcios o vitaminas o minerales si no estamos consumiendo menos cantidad de lo necesario diario. ¿Se entiende? Se entiende clarísimo. Perfecto. Ayuda a controlar el peso corporal. Otro gran tema en la adolescencia. La adolescencia y la preadolescencia es la segunda etapa de la vida en la cual la cantidad de células grasas, capaces de llenarse de grasa, por lo tanto de dar aumento de peso y quedarnos como predisponernos al aumento de peso, ocurre dos veces en la vida. Antes de los tres años y en la adolescencia. Es por eso que es tan importante que los chicos, adolescentes, niñas y varones lleguen con un buen peso a esta etapa de desarrollo, porque es en ese momento en el cual sus capacidades de tener grasa guardada aumentan. Es como que se multiplicaron los estantes de los placares capaces de llenarse de buzos en invierno. Se multiplican dos veces en la vida. Es como un tema de metabolismo que se desarrolla. Es un tema de desarrollo de tejido graso. Si vos en esa etapa tenés más estantes, o sea, el chico está con sobrepeso o la chica, va a tener siempre más posibilidad de llenar esos estantes y por ende de tener sobrepeso. Es por eso que es tan importante en esta etapa cuidarles el peso. Sí, además por ellos y por cómo yo se siente. Y que hablarte. Ese sería como otro tema. Sobrepeso, obesidad en la adolescencia, tractores de alimentación, imagen corporal. Ese sería otro gran, gran tema que sin duda es importantísimo. Es muy importante. Pero el desayuno es como que es esa base que te permite después controlar quizás el hambre durante el resto del día. Está demostrado científicamente que las personas de cualquier edad que hacen un desayuno completo, ya sea en una toma o dos, que era uno de los piques que les iba a dar, que ya se los voy dando, es si el chico se levanta cansado, tarde, tuvo que estudiar, tiene que salir tempranísimo para el liceo, porque ese es otro gran tema. Madre de hijo en primero del liceo, el cambio es abismal. Y uno de los grandes cambios, además de pasar a tener 16 materias, es que entran más temprano. No, 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 te voy a tener muchos piques. Pero pasan de entrar 8 y cuarto a entrar 8 menos 20. Y además adquieren cierta autonomía que, por ejemplo, van en ómnibus, entonces salen de casa 7 y 5, es de noche. Entonces, el tema de prever, dejar el desayuno previsto de la noche anterior, la bandeja puesta, por supuesto que es un momento ideal para levantarse y desayunar con ellos, que a veces tenés más de uno en la casa, entonces desayunan en distintos momentos. Las bandejas tienen que quedar prontas para facilitar. Si sos una mamá que no tiene dificultad para levantarse, te levantás vos más temprano, no lo ojás de la noche anterior. Personalmente prefiero ojarlo de la noche anterior. Que tomen lo que puedan en ese primer momento de la mañana y después que se lleven para los recreos, que además son de 5 minutos en el liceo, no tienen recreos de 20 o de una hora como en la escuela. Me pasa muchas veces que vuelve la lanchera con las 5 opciones que le mandé, y le dije, ¿por qué no comiste? No tuve tiempo. ¿Cómo no tuviste tiempo? No pude porque en el recreo de 5 minutos tuve que ir a sacar la cuadernola y entonces el libro, no comen. Entonces están 6 horas, 8 horas, haciendo un esfuerzo intelectual importante que además después se les suma con deporte y el día sigue sin comer. Por lo tanto, la oportunidad de comida que tenemos con ellos, que es el desayuno, no hay que desaprovecharla. Si no lo pueden hacer todo en una toma, lo hacen en dos. Le mandan algo, toman algo en casa, sí o sí, que puede ser un vaso de leche, un vaso de yogur, una chocolatada, un jugo, una fruta, los cereales, una tostada, unas galletas y complementan ya sea con el lácteo o la fruta o la harina en la otra comida que tengan oportunidad a lo largo de la mañana. Pero es muy importante que lo entiendan porque de verdad que si no se van en, como te fueras todo el día con el celular en batería 5, se te acaban seguidos. No, a mí no me lo expliques porque vos sabés que yo cada determinado momento, si no quiero algo, me puedo sentir mal. Lo que pasa es que el adolescente, como vive en modo avión, pues otra cosa que no se acuerda y le preguntás, ¿comiste? ¡Ay, no! ¿Cómo no comiste? ¿Desayunaste? Ahora en vacaciones, de repente son las 11, las 12, y está despierto desde mucho más temprano. ¿Desayunaste? No, se olvidan, se olvidan, de verdad. Pobrecito. Vamos acá, otra razón para, bueno, otro, lo que yo decía, ¿no? El tema de construir la familia, de buscar el momento, y si los desayunos de la semana son muy de locos, hay que intentar que aunque sea uno de los desayunos del fin de semana, hacerlo en familia. ¿Para qué? Ahora vos cuando hablás de un buen desayuno, ¿a qué te refieres? Pensando sobre todo en el adolescente. Yo me refiero a que tenga. ¿O con qué alcanza? No me digas quizás el ideal ideal, pero ¿con qué alcanza? Por eso yo te decía, hay tres elementos que es el básico de cualquier persona. Un lácteo, que puede ser yogur, o leche, o chocolatada, la porción de 180, 200. Una harina, que puede ser una tostada, unos cereales, una tostada no, tostada, pan, galletas, cereales, glicines, cereales de desayuno, que aparte van a ver también que hay algunas cosas que económicamente no te rinden con los adolescentes. Porque compras una caja de cereales y de repente viene con un amigo y se la comen en el día. Entonces, si la caja de cereales que compré ayer desapareció. Entonces, de repente, a veces el pan o las tostadas es mejor opción. Y algo de fruta. Esa fruta puede ser fresca o puede ser jugo. Si de repente ese chico o chica no quiere comer, puede salir solamente con la leche a las 7 y media de la mañana y después se lleva una barra de cereal, se lleva un sándwich, se lleva un jugo, se lleva un yogur. Vos vas a decir, pero tiene que llevar alguna lanchera dentro de la mochila, cosa que tampoco quieren. Quieren ir con la bolsa de nylon porque les ocupa lugar en la mochila en la que llevan 15 cuadernolas. Entonces, ese es otro tema también que hay que tener en cuenta. De repente, ver la época del año. Si estamos, hace mucho frío y mandás una fruta, una barra de cereales, unas frutas secas, esa es otra opción. Bueno, si te la agarran, genial. Sí, almendras, nueces. A mí me encanta, pero... Maní, el más barato de todos. Comprás la bolsa de kilos, lo tostás en tu casa, le agregás sal vos para controlar cuánta sal va y le mandás una bolsita chiquitita que compraste en rollo, la atás y va la bolsita de frutos secos. Incluso la pueden comer si están haciendo un trabajo en equipo. Hay profesores que hasta son pierna y dejan, bueno, profe, no me dio tiempo comerme la merienda y los dejan en ese momento. O sea, es importante que el adolescente tenga presente que la calidad de su alimentación va a impactar en su rendimiento de liceo y de deporte. Capaz que por el deporte es más fácil entrarles, porque hay algunos que la parte... No, claro, el tema energético, a ver, o sea, no hay misterio. No hay misterio. No hay misterio. Ellos están gastando mucho más que lo que gasta cualquier persona. ¿Qué pasa con los chicos que consumen mucho azúcar en el desayuno? Mucha galletita, mucha... Bueno, lo ideal no es empezar el día con galletitas todos los días. Pero si vos me preguntás, ¿qué prefiero? Que el chico se vaya en ayunas o que coma cinco galletitas, te diría que coma cinco galletitas eligiendo de las que son más simples. Total, las que no tienen relleno. Ventilla, exactamente, sin relleno, sin baño. Obviamente que las galletitas que ellos aman rellenas de vainilla con doble tapa de chocolate no es una idea para el desayuno, pero se la dejas para una... Y menos como hábito. Exactamente. Si ahora están de vacaciones y amanecieron y cuando te despertás, ¿qué comiste? El paquete de galletitas. Bueno, no pasa nada. Pero el tema es que ellos entiendan la importancia de esa comida del día y que después lo tomen como hábito y sientan esa necesidad. Nosotros como padres lo que podemos hacer es armar las lancheras e intentar que cuando les damos plata la opción que vayan a elegir sea de todo el promedio de opciones que se compren en cinco días de liceo la mejor posible. Pero tampoco podés decir, no, yo te mando todas las meriendas. Porque el docente quiere tener su independencia y quiere ir al kiosco y comprarse. Pero si ese niño estuvo toda la mañana con un snack, evidentemente que la batería que arrancó un poco no va a llegar. Bien, eso era un poco lo que quería mostrar hoy. Quedó bien claro. Igual yo todos los consejos para cualquier etapa de la vida los tomo también para nosotros porque cuando se trata de vivir saludable, a ver, es un solo camino. Es innegable, en eso estamos de acuerdo todos los profesionales. El desayuno es una comida importante. Y no es excusa a la hora, porque yo que me levanto súper temprano. No es excusa. Para mí es sagrado el desayuno. Es que no me funciona el organismo. De hecho, hemos hablado de gente, por ejemplo, que tiene trabajo nocturno, enfermeros o gente que entran, ustedes que entran muy temprano. Bueno, haces el desayuno repartido en dos tomas. No necesitas hacer el buffet a las cuatro y media de la mañana. Bueno, ¿qué hora es? Me voy a tomar mi segundo desayuno porque ya es sola, me parece. Que terminen. Como son las 10 y 35 minutos. Que tengan una muy linda semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Bueno, arriba con esos adolescentes en casa. Bueno, arriba con esos adolescentes en casa.